Hoy por sedia de tu santo te las cantamos a ti Despierta, eco, despierta, mira que ya amaneció Ya los pajarillos cantan, la luna ya se creyó Ya los pajarillos cantan, la luna ya se creyó Ya los pajarillos cantan, la luna ya se creyó Broke at home, ya no es solo So no, chest is crisp And now it feels like I'm under pressure ¡Gracias!